Gracias a todos por haber acudido. La idea es, primero, presentar un poco el centro y presentarme a mí mismo, para la gente que no tenga constancia, y a partir de aquí empezar a hablar de lo que hemos venido a hablar, que es, en todos estos años, cómo ha cambiado el tema de las contenciones, cómo se ha modificado y cómo se ha ido modelando de diferentes maneras. Residencia Yubay, que es este edificio que tienen ustedes aquí, tiene siete pisos para arriba y tres pisos para abajo, tres sótanos, tiene un total de 43 plazas de residencia, diez de centro de día y asistencia y un SAT. Es centro colaborador desde el inicio del programa de colaboración. De hecho, este edificio nos hemos trasladado de hace tres años. Anteriormente estábamos en Diagonal con Casanova, en dos plantas de un edificio de vecinos, y cuando realmente apreciamos que iba cambiando la tesitura de los centros, decidimos trasladarlo a un edificio de uso exclusivo. El centro de día es con prestación económica vinculada. Se fundó en el año 1987. De hecho, ya existía antes, pero era de otros propietarios, con lo cual creemos que somos una de las residencias más antiguas de Barcelona. Somos casi tan antiguos como la inspectora que hay en la mesa sentada. Y hemos vivido todo tipo de aventuras desde que, como médico, yo y mi socio, que también es médico, decidimos adquirir este tipo de negocio y ponernos a trabajar en ello. Yo, personalmente, soy médico desde el año 1984, colegiado en el Colegio de Médicos de Barcelona. Soy médico de residencia Yubain desde que se fundó, juntamente con mi socio. Aparte, y aunque aquí he venido a hablar como médico, presido una patronal que se llama UPIMIR, Unión de Pequeñas y Medianas Residencias de Cataluña, que en estos momentos aglutina 150 empresas, 150 NIF de residencias, 180 centros de trabajo, unas 6.500 plazas y unos 4.900 trabajadores. Soy miembro de la Junta de Gobierno de PIMEC, a la cual represento en todo el ámbito social como patronal de patronales, miembro de la Comisión de Sanidad de PIMEC y, por supuesto, y por eso estoy aquí, miembro de la Sección Colegial de Médicos de Residencia. Yo, lo que, antes de empezar y entrar al trapo, hay una cosa que me gustaría decir. A ver, personalmente, en los 31 años que llevo trabajando, yo no he cambiado mi manera de hacerlo. No sé si tengo moralidad y ética, yo creo que sí, pero yo no he cambiado. Continúo trabajando exactamente igual que trabajaba en el tema de las contenciones. Entre otras cosas, porque siempre pensé que en su momento estaba mal y que tal vez ahora estamos, como pasa muchas veces en este país, el péndulo en el otro lado. La verdad es que lo que me preocupa del tema de las contenciones, tanto por inspección como por compañeros como pueden ser la doctora Naurrutia, que es una buena amiga, aunque nos peleamos cada día, y el doctor Burgueño, que no es tan buen amigo y también nos peleamos cada día, la realidad es que yo creo que el peligro que caemos es, primero, introducir el factor marketing en el tema contenciones y se está introduciendo descaradamente con fines mercantilistas y, segundo, el usuario es importante, pero, sin embargo, lo que vende más es según qué chapa pones fuera. Por eso no entiendo y me llama la atención también cómo hay centros deslocalizados con diferentes residencias que en unas tienen la chapita de contención cero de la norma del libro GER y en otros no, y pienso, ostras, si toca que mi madre vaya al que no tiene la chapita le ha tocado lo malo, siendo así que son del mismo grupo. Pero, bueno, respecto al tipo de contención, lo han dicho y lo repetiremos, antes, hablo de hace, desde 31 años para aquí, todo valía, es bien cierto, hemos visto, con las sábanas yo creo que hacían más nudos marineros que los marineros de verdad, ¿vale?, toallas, mesitas en las sillas de ruedas, era muy habitual en aquel entonces que además las sillas de ruedas tuviesen orinal, con lo cual aquello era una marranada y entonces les ponían una mesita de tal manera que con la mesita la persona no podía levantarse. Hemos visto también atar con vendas, vimos en varios sitios almohadas en el suelo, igual ahora serían pioneros y te sacarían una norma al libera GER, pero en aquel entonces nos pareció terrible tener todo un comedor con gente sentada en almohadones en el suelo. La explicación del director o el propietario era que así si se caían se hacían menos daño porque caían de más abajo, ¿vale? En estos momentos eso lo hemos arreglado, es cierto. En estos momentos solo se utilizan mecanismos ortopédicos, homologados, certificados en la Comunidad Económica Europea, los cuales cumplen escrupulosamente con las medidas de seguridad y de prevención de accidentes. Que ha cambiado, también ha cambiado la documentación que acompaña a una contención. Antes es que no había ninguna, no había absolutamente ninguna. Podía llegar el familiar, encontrarse a su familiar de residencia, al usuario, atado a una silla y no había ningún papel que dijese ni quién lo había dicho, ni por qué se había dicho, ni cómo se había hecho. En estos momentos hemos pasado con un péndula al otro lado, una contención significa un consentimiento informado, en principio del familiar, no del usuario, una reunión de PIA y con los profesionales, en los cuales todos dicen la suya, el psicólogo, el fisioterapeuta, el médico, la enfermera, el director, los jerocultores, una comunicación a fiscalía, al menos en Barcelona sí, un registro de cambios posturales y movilizaciones del usuario, una revisión periódica de la prescripción de la contención, diciendo cada cuánto hay que renovarla, la causa, cada cuánto hay que movilizar al enfermo y qué medidas ergonómicas aplicaremos. Ha cambiado también el perfil de a quién se contiene y por qué se contiene. En las residencias de antes, tiempo A, privaba mucho más el deterioro físico que el psíquico. El incremento de los déficits cognitivos y las demencias es algo de hace poco tiempo. Hace unos años había mucha gente con accidentes vasculocerebrales, con fracturas de fémur, con fractura de cadera, pero sabíamos poco de lo que era un Alzheimer. Realmente hace 30 años había poco Alzheimer. También es verdad que se ha alargado el pronóstico de vida y seguramente eso ha condicionado que las patologías que se acompañan de déficit del deterioro cognitivo hayan ido aumentando. La opinión de por qué se contenía se basaba normalmente en un criterio proteccionista del usuario. Normalmente, además, y lo hemos vivido todos los que hemos trabajado en residencias, el propio auxiliar decidía cuándo lo contenía y por qué lo contenía. No pedía opinión a nadie porque era fácil, se ataba a una silla con una sábana y quedaba contenido el enfermo. Predominaban criterios de característica psíquica y cognitiva más que posturales y ergonómicos, a la que alguien molestaba se le inmovilizaba, se le hacía una contención mecánica, con un criterio autoproteccionista de es que molesta a los demás, sin valorar qué pasaba con la persona que conteníamos, y con un temor absoluto a si se cae, qué pasa, si se hace daño, qué ocurre. Muchas veces, a nivel de la familia, la familia muchas veces nos exigía que si alguien caía y se rompía el fémur o se rompía la cadera íbamos a tener un problema o una posible denuncia. En cambio, el hecho de tenerlo contenido mecánicamente, la familia no lo veía con malos ojos porque lo que veía es que así no se caería y no tendría que ir al hospital, pasarse horas en urgencias, etcétera, etcétera. No había ninguna autoexigencia por parte de nadie de los que trabajaban en el centro de por qué se ponía una contención. Se podía poner una contención como se podía dar un paracetamol, no había problema. Y evidentemente no existía la repulsa social que hay en estos momentos sobre el tema de las contenciones. La gente venía a la residencia, veía a alguien atado con una sábana y lo que ahora sería ir inmediatamente a inspección o a los mosos de escuadra donde correspondiese, no pasaba absolutamente nada, era normal. Se le había puesto eso y se acabó. Ahora ha cambiado muchísimo. El criterio es un criterio profesional de un equipo multidisciplinar, profesionales del ámbito de la geriatría y de las residencias de tercera edad. Se valoran los pros y los contras de la inmovilización mecánica. Se toman decisiones basadas siempre en lo mejor para el usuario, desterrando imposiciones organizativas, como puede ser simplemente que en determinados momentos por falta de personal había que contener a alguien o como podía ser simplemente que para que alguien no fuese errante o vagabundeando había que inmovilizarlo. Ha aumentado mucho la importancia del concepto ergonómico en la contención, mucho más que el de déficit cognitivo. Mayor aproximación legal a las posibles causas de negligencia entre casos de caídas y lesiones del usuario. La mayoría hemos perdido un poco el miedo a que alguien se nos caiga. Antes teníamos mucho más, ahora creemos que podemos esgrimir argumentos de carácter profesional, si lo hacemos bien, de que todo el mundo se puede caer. De hecho, cualquiera de nosotros al salir fuera se puede caer. Entonces, lo que intentamos es que los familiares entiendan que para que no se caiga alguien contenerlo es una disyuntiva que realmente no creemos correcta. Importante e incluso excesiva en muchos casos imagen mediática de la contención como malpraxis. Seguimos viendo diariamente artículos, reportajes, noticias. Nosotros personalmente, en el caso de la contra de la vanguardia, aparte de hablar con Ana Urruti y decirle de todo, hablamos con la jefa de inspección. Evidentemente, yo entiendo que la jefa de inspección no pudiera poner de su parte haciendo nada en contra de lo que había pasado, pero la verdad es que nos sentimos profundamente humillados y totalmente indefensos por parte de quienes debían de protegernos. Creemos que aquel artículo hubo un antes y un después. Es verdad que era la contra de la vanguardia y que ya se sabía que la contra funciona así en la vanguardia. Y es verdad que la enredaron un poco, bastante. Pero es verdad que tampoco luego hubo ningún tipo de rectificación. A nosotros la vanguardia sí nos contestó y nos dijo, como podéis entender, que aquí íbamos a decir las patronales y nos ganábamos la vida haciendo este tipo de cosas, que ya se sabía lo que pasaría. Lógico. Aproximación del centro a la realidad del entorno y del barrio. Hay algo también que en todos estos años siempre he luchado y hemos luchado, muchos creemos, y es que una residencia no es un lugar donde se practique ni una actuación innoble, ni peligrosa, ni nociva, ni insalubre. Una residencia tendría que ser vista con el mismo agrado que pueden montar un ambulatorio, un colegio, una yard de infants. ¿Por qué durante tanto tiempo se nos ha estigmatizado y se nos ha visto como gente que allí dentro lo que pasaba más valía no saberlo? ¿Por qué cuando ha pasado la gente por delante de una residencia ha mirado para otro lado y solo nos ha venido a buscar cuando su padre necesitaba una asistencia? Eso en estos momentos poco a poco va cambiando. También es verdad que muchas residencias hacen igual que colegios, desde que se puede entrar a visitarla, hasta que vengan colegios a hacer créditos de síntesis o ayudar con los ancianos, hasta mil cosas que lo que hacen es aproximar nuestra tipología de trabajo al entorno en que vivimos. Y esto ha significado también que se entienda mucho más los problemas con los que nos encontramos. ¿Quiénes han hecho posible el cambio de modelo? Primero y sin duda alguna, y lo diré mil veces y me da igual quién piense los demás porque yo lo veo así, los profesionales de los centros. Empezando por la cúspide, que son, la cúspide no significa lo más importante sino la pirámide que más se ve. Médicos, diplomados en universidades de enfermería, fisioterapeutas, psicólogos y directores. Entre todos hemos conseguido unos por otros, con algún empujoncito a veces, sí, de la inspección, de la prensa, pero hemos conseguido entre todos que el tema de las contenciones sea un tema que prácticamente y poco a poco vaya cayendo en un desuso o en un uso absolutamente específico y especial. Segundo, el personal auxiliar. Tenemos un problema importantísimo con el personal auxiliar y yo creo que todos lo sabemos. A ver, con un cursillo de formación ocupacional de 300 horas no puede hacerse que una persona ponga insulina a un enfermo. Igual que no puede intentarse cuando pones un si precisa y entiendo la indignación de muchas inspectoras cuando pones Risperdal si precisa. ¿Y quién va a decir si precisa? ¿Un auxiliar que tiene un cursillo de 280 horas y le han puesto un pijama blanco? En estos momentos con la formación profesional y las nuevas titulaciones esto cambiará, pero tardaremos mucho tiempo porque detrás hay un problema básico y fundamental y es tipo de trabajo, horarios y sueldo. Y hasta que no consigamos que esto revierte de tal manera que podamos tener un convenio digno para nuestro personal en base a unas tarifas dignas de la administración que hagan que el personal que venga quiera trabajar y sea vocacional, lo que seguimos teniendo realmente es gente poco cualificada. Todo y así hay gente con muy buena voluntad. En los 30 años que llevo en esto he visto auxiliares con buenísima voluntad que se han ido con el problema a casa o llorando por lo que ha pasado, pero eso no les daba opción a inmovilizar o contener mecánicamente a alguien porque creían que era así. Hay algo que es básico y fundamental y es la formación. Todo y no obstante el personal auxiliar de hoy en día con el apoyo de los que están arriba han conseguido encontrar un nivel mucho más de tranquilidad y mucho más de saber que si no se puede contener y se cae y no pasa nada, pues no pasa nada y ya te lo estamos diciendo nosotros. Tú tranquila que tú no vas a tener ningún problema. La administración, el equipo de inspección es verdad que a raíz de que van pinchando o van pinchando pues la gente reacciona. Yo de hecho pienso que a veces la inspección lo único que hace es hacernos pensar porque luego somos nosotros los que nos comemos los marrones pero está bien que te hagan pensar. Es que a veces vale la pena que te hagan pensar si no uno se acomoda, se adormece, se queda ahí los laureles y que vaya pasando el tiempo. Yo aquí he puesto una cosa que soy un convencido de que tendría que hacerse. Yo no entiendo por qué estamos subordinados a modelos de fuera de Cataluña en el tema de las contenciones y no hacemos un modelo propio con un reconocimiento propio de nuestra inspección diciendo qué centros lo hacen bien o cuáles consideran que se hace mal. A ver, en estos momentos los dos grupos principales que asesoran en el tipo de contenciones una persona es un médico de hospital curiosísimo si él no trabaja en una residencia trabaja en un hospital y la otra persona es una persona que se gana la vida y se pasa el día dando conferencias con lo cual entiendo que en un momento determinado atendiese a sus enfermos pero también entiendo que en estos momentos se pasa más tiempo viajando que atendiendo a sus enfermos. Creo que estamos absolutamente capacitados entre todos los profesionales la inspección y los usuarios en crear un modelo absolutamente propio autonómico nuestro que lo que haga es a los centros de Cataluña dotarles de un reconocimiento de que se está practicando o se realiza una buena praxis en el tema de las contenciones. Evitaríamos así algo que también está pasando y es el marketing el marketing de que tienes que pagar para tener una chapa y que luego esa chapa y perdón porque no hay mejor inspector que los que trabajamos dentro de la residencia te reclinan un sillón y te ponen la mesita de noche debajo para que no se levante y dices bueno, este es libre de sujeciones y esto que es o simplemente aumentan las contenciones farmacológicas que sabéis todos que ya está en marcha a las auditorías de una fundación determinada con el método Crome para evitar las contenciones farmacológicas y me hace una gracia terrible porque el punto básico que ponen de contención farmacológica es que se den fármacos sin la indicación del médico yo creo que eso es un delito no es una falta de pero bueno en fin supongo que también venderán el proyecto la sociedad en general es verdad que la sociedad se ha sensibilizado mucho con este tema hoy en día que en una residencia alguien que venía a visitar a su papá o su padre su madre un familiar ve a otra señora con una muñequera llama muchísimo más la atención y la gente pregunta la gente se inmiscuye en lo que está pasando y antes esto no ocurría las entidades que se ganan la vida difundiendo con claros fines mercantilistas y empresariales modelos de auditoría para la supresión de las contenciones en base a demonizar de forma generalizada es lo mismo yo considero que también nos han hecho pensar lo malo es que para hacerte pensar a veces se sacan el dinero pero bueno hacernos pensar lo han intentado y nos han concienciado de que habíamos traspasado una línea que a lo mejor no tocaba traspasar y por último los usuarios el incremento de trastornos cognitivos versus déficit físicos ha dado que entiendas que a una persona por tener un déficit cognitivo o un diagnóstico de demencia no hay que contenerle con lo cual vas más en estos momentos a contener gente con déficit físicos de tonicidad troncular de deambulación que no los de trastorno cognitivo por ello considero que en próximas estadísticas y no soy nadie para decirlo aparte del mini mental puede introducirse otro test como es el TINETI como es que diga el porcentaje que en la residencia tiene si está bien o mal pero si solo ponemos los cognitivos en estos momentos se va más hacia los físicos las familias y la madurez de un sector cada vez más profesionalizado eso sin duda el sector ha cambiado muchísimo ¿contener es siempre inmovilizar? para nosotros no para nosotros contenernos siempre inmovilizar de hecho existen contenciones que no son mecánicas ni físicas fáciles de utilizar ocurrentes no traumáticas que solo precisan voluntad ingenio y ganas de no acabar en lo más fácil que es una contención de tipo mecánico pero claro estas no valen la pena auditarlas ni hay que poner un sello ni se cobra por el venir y decir que lo estás haciendo bien no obstante son en las que con algo de ingenio muy poco gasto porque no representan el mayor gasto y si voluntad de pensar en el usuario consiguen no poner un cinturón un chaleco un arnés a una persona a ver si vamos a hacer esto vais a ver un ejemplo y luego hablamos de ello mi nombre es Ferran López soy técnico de Sielble y actualmente estoy desarrollando dos programas de actividad física dentro de la residencia Juhain uno de ellos se llama gimnasia alrededor de la mesa y el otro es Jim Altheimer el programa gimnasia alrededor de la mesa es un programa desarrollado para personas con deterioro físico y cognitivo avanzado por las características de los participantes se desarrolla en grupos muy reducidos con una atención individualizada y alrededor de una mesa dentro del grupo de gimnasia alrededor de la mesa hemos conseguido todo y ser un grupo más deteriorado mejorar mucho la atención la concentración que estén más atentos y más estimulados y sobre todo que sonrían y que se lo pasen bien cosas y y y y Gracias a Ciel Blue creo que hemos podido llegar a residentes los cuales nosotros nos peleamos con grandes dificultades de poder abarcarlos y poder tratarlos por tiempo y también por herramientas. Bueno, he podido ver pinceladas de las sesiones que hace Ciel Blue pero sí que he notado bastante mejoría en cuanto a residentes más deteriorados han encontrado yo creo la fórmula que a nosotros nos faltaba para poder estimularlos y que ellos mejoraran. El programa Gimal Alzheimer es un programa especialmente desarrollado para personas que sufren algún tipo de demencia, como podría ser el Alzheimer. Dentro del grupo Gimal Alzheimer pues hemos conseguido que ya me identifiquen como su técnico de actividad física, que sean conscientes de la actividad que hacemos, la esperan cada semana y han aceptado muy bien las sesiones. La participación es muy buena y se lo pasa muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, Sielbre, los cuales simplemente son proveedores de residencia Yubain, no tengo ningún trato con ellos ni pretendo vender ningún sueño de calidad en base a ellos ni auditoría, son profesores de INEF, son licenciados en INEF y gente de INEF, no son fisioterapeutas. Dos minutos. ¿Eh? Dos minutos. ¡Uh! ¡Qué mal! Lo único que hacen es fortalecer la tonicidad y fortalecer la musculatura y todo lo que es el que estas personas puedan mantener al máximo su deambulación, su estar sentado, su bipedestación, sin ningún criterio más que postural, ergonómico y de profesores de INEF. Vale, sí, ya está. Nos saltaremos el Sielbre de Europa, que duraba dos minutos. Era simplemente para que apreciasen la diferencia que hay, por ejemplo, entre una residencia en Irlanda y una en España de la tipo de gente que había. Otro sistema que empleamos, las muñecas empáticas. La muñeca empática es una muñeca, lo que pasa es que el trasero, y perdonen, le pesa y además le late el corazón. Esto lo que hace es que para gente con demencia, esa muñeca no se... Aparte de que puede tener olores si se quiere. Esa muñeca no es una muñeca normal, es algo más que una muñeca. La cuidan, le hablan, mientras haciendo todo esto, esta persona, de la cual evidentemente tenemos los derechos de imagen, que tiene un Alzheimer, puede pasarse rato y rato y rato simplemente con la muñeca sin intentar ni deambular con riesgo de caídas, ni estar inquieta, ni estar intranquila. La verdad es que solo se excita cuando viene otro residente e intenta quitarle la muñeca. Ese es un problema añadido. Pero bueno, compraremos más muñecas, que es lo que estamos haciendo. Aquí venía un vídeo, que no lo ponemos porque ya no me queda tiempo y me echarán, que era simplemente la muñecoterapia. Sabéis que en Madrid están haciendo unas jornadas, vamos a traerlas a Barcelona también. No es a infantilizar, porque pueden decir, bueno, estamos infantilizando al usuario. Esta persona que era inglesa con esta muñeca, que es una muñeca normal, se pasa horas y horas hablándole, peinándola, arreglándola y le provoca una absoluta sensación de tranquilidad. Hemos observado también que para la gente con déficit cognitivo y trastornos de errante de vagabundeo, todo lo que sea poder dar vueltas y no encontrarse obstáculos les representa primero que físicamente se cansa, lo cual les va genial y después que tienen una absoluta tranquilidad en lo que están haciendo. No hablamos de espacios abiertos con grandes jardines ni grandes jardines, hablamos simplemente de que puedan deambularse y encontrarse con una pared y una puerta y tengan que volver para atrás. Todo lo que sea circular, todo lo que sea, les mejora muchísimo. Hablamos de técnicas que estamos empleando, como son simplemente ordenar unos calcetines por colores, ordenar lápices de colores en una caja, cosas que es simple e inventiva y es una manera de contener que esa persona lo que quiera hacer es levantarse con riesgo de caídas, molestar a los demás, causar cualquier tipo de disrupción en el centro. Esto es algo que se puso en una residencia aquí también, tampoco creo que sea ni maltrato ni infantilación, y es que había una persona que a las siete de la tarde se tenía que ir a casa y tenía que coger el autobús. Y lo que hicieron es montarle una parada de autobús en recepción. Y el señor se sentaba, se esperaba, como no venía el autobús, luego le decían, mire, que ya está, ya es el de noche, ya ha pasado, venga a dormir. Y el señor se iba a dormir sin ningún tipo de problema, cuando antes había prácticamente que ponerle un cinturón de fuerza a las siete de la tarde porque se tenía que ir como fuera a su casa. La contención verbal, estamos cansados de decir al personal que antes de intentar cualquier cosa, antes de llamar diciendo, oye, mira, ¿qué le doy?, que hagan una contención verbal. Es verdad que hay varios tipos, el asertivo, de hecho lo que se trata con la gente con déficit cognitivo es intentar llevarlo por el terreno que él quiere ir, ir poco a poco fijándolo. El agresivo, lo utiliza mucha gente y lo único que hace es empeorar aún más cómo está esa persona y el paso de todo, que también lo ves, es absolutamente lastimoso y creo que es, sin duda alguna, un maltrato de llevar al lavabo a alguien dos auxiliares y estar hablando entre ellas como si lo que hay en medio fuera un armario. No quería poner ninguna imagen dura, pero ya que ha venido el presidente además del colegio, pondremos una imagen dura de lo que es una contención, creo que esto no ha cambiado en todos estos años, es, como podéis ver, es una imagen impactante de una contención que no ha cambiado. Aquí la inspección no ha podido hacer nada. Para acabar hay algo que querría decir y es que tal vez todo ha cambiado, tal vez nada ha cambiado, depende cómo se mire y quién lo mire, pero lo que no está dentro de una tesitura dubitativa es la tarea de los médicos, cada día en las residencias geriátricas. Trabajamos con pocos medios, usuarios cada vez más sanitarizados, familias cada vez más exigentes y administración autonómica cada vez más fiscalizadora, respetando como válido todo eso. Por eso creo que la máxima del mejor médico es el que mejor inspira la esperanza en nuestros centros es la rutina. Muchas gracias.